Nosotros nos pusimos la tarea de que este año fuera el año del deporte. Hoy estamos dando inicio a estas paradas, que básicamente es hacer unas grandes jornadas de deporte, de deportes de adultos mayores, de basquetbol, de fútbol, de baile, veo la escuela, la bicicleta atrás, están jugando voleibol, los muchachos en el coliseo, están acá en deportes extremos, los de Calisteña, los muchachos allá entrenando muy duro. Pero qué mejor oportunidad que le digan a todos los vecinos, a todos los adultos mayores de la localidad, venga que la alcaldía local tiene grupos, venga que el IREB tiene grupos, vengan y utilicemos los parques. Entonces, ¿qué nos pusimos a hacer? Vamos a hacer unos torneos nocturnos. Vamos a ponerle luces a todos los parques, pintar las cadenas de una manera muy bonita, y nos vamos a tomar los parques de la ciudad en la noche. Y vamos a hacer esto en la noche entre seis de la tarde y nueve de la noche, para que este maravilloso parque lo puedan usar todas las vecinas de Fontiboy.